Saludos amigos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde que la paz de Jesús muere en sus corazones. Bendiciones para cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en Panadería paso a paso. Bueno amiguitos, lo dicho es promesa. Bueno, vamos a hacer unos marranitos. Vamos a hacer unos marranitos de piloncillo, riquísimos. Una receta sencilla que tú vas a hacerla bien fácil, ¿sale? Vamos a empezar el procedimiento. Ok amiguitos, aquí tenemos ya nuestros ingredientes. Son dos casas de harina, o ya sea 225 gramos, o ya sea media libra. Eso es lo que tenemos. Y aquí tenemos media taza de azúcar. Un poquitito menos de la media taza, ¿ok? Lo que va a ser 83 gramos, o ya sea 3 onzas. Eso es lo que vamos a tener acá. Y lo que vamos a tener son... Sí, 83 gramos. Lo que tenemos, o ya sea 3 onzas. Tenemos aquí 55 gramos de manteca, o ya sea 2 onzas. Tenemos aquí media tacita de melaza, ¿ok? O sea, piloncillo de este. Hay que derretirlo con agüita, se derrite, para que salga esa cantidad. Ok, lo pones a la lumbre, si quieres el video, por favor me avisas. Me mandan un textito ahí. Y lo subimos, claro que sí. Aquí tenemos 10 gramos de royal, y 5 gramos de bicarbonato. Recuerda que bicarbonato y royal son diferentes. Y para las personas que me estaban diciendo que una taza tiene 240 gramos, no. Aquí tengo yo una taza, y en la taza que yo ocupo, ocupo son 235 mililitros. Pero recuérdense, ojo, la taza de harina no pesa esta cantidad, ¿ok? Esta, la taza de harina, así, no copeteada, te pesa 112 o 13 gramos, o ya sea 4 onzas. Si pesas una taza de azúcar rasadita, te pesa lo que son 225 gramos. O sea, no, nunca te digan una taza de azúcar, una taza de harina, y tú le eches así, porque entonces no te va a salir la receta. Porque la harina y el azúcar pesan diferente. Los líquidos también diferentes, ¿ok? Por favor, si tienes una báscula, pesa el producto y te vas a dar cuenta que no es así. Que es, como yo te estoy diciendo, una taza de harina pesa 4 onzas, o sea, 113 gramos o 112, ¿ok? Una taza de azúcar, así, te pesa media libra, o sea, 8 onzas, o sea, este, 225 gramos. Ahí, por favor, abusados ahí. Abusados, pues abusados. Yo les explico bien para que ustedes entiendan. Todo es muy diferente, ¿ok? Las tazas solo están ahí, te dicen una taza de azúcar, una taza de esto, pero no te dicen cuánto pesa la taza de harina o la taza de azúcar, ¿ok? Yo te estoy explicando para que tú saques tu conclusión y compra una pesita para que tú puedas pesarlo y te vas a dar cuenta, va a salir de dudas de eso, ¿ok? Bueno, compré este, mi moldecito, aquí lo tengo. Ya me iba a golpear mi uña otra vez porque la vez pasada por quitar algo así, me metí un plástico. Para, y, pues, ok, bueno, déjenme tantito. Ok, amiguitos, ya le hice lavadita, porque se me había pasado por alto, lavarlo, ¿ok? Porque es nuevo, entonces tenemos que lavarlo bien lavadito. Bueno, este sí no se cura, eso no hay ningún problema porque no va a entrar al horno. Bueno, ok, entonces vamos acá, vamos a abrir la fuente para hacer, echarle su, su, esta es harina que yo ocupo para, para parte, por cualquier cosa, que nos llegue a quedar aguadita la, 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 la masa, entonces la ocupo como extra o ya sea para polviar, ¿ok? Vamos a agregarle aquí el bicarbonato, los 5 gramos de bicarbonato, poner bien atención al video, por favor, y 10 gramos de, de polvo de hornear o ya sea rollado, ¿ok? Para los que no saben, es rollar, polvo de hornear es el mismo, el bicarbonato no. Vamos a poder agregar aquí la azúcar, que es media taza, como les dije, menos de media taza, que van a ser 83 gramos, o ya sea 3 onzas. Y vamos a poner aquí nuestra melaza, alright, very good, ahí está, ahí está nuestra melaza, ok. Y tenemos nuestra manteca, que son 55 gramos, y aparte de eso, le vamos a poner un huevito. Un huevito, ¿dónde está? Apenas. Apenas le acabamos de traer los huevitos. Acá está. Bueno, le vamos a poner un huevito. Si llegara a pasar, de que nos pasamos de, de, de líquido, le vamos a poner más harina, ¿ok? Por favor, para que ustedes se den cuenta de cómo, de cómo prepararlo. Y yo, como les digo, no les corto los, los videos, porque yo quiero que ustedes vean, bien, 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 como yo los trabajo. Ok, bueno, aquí como quiera voy a preparar una media taza de leche, ahí, está pendiente, porque le tenemos que poner líquido también. Tiene que llevar su líquido. Vamos a ponerle un cuartito de leche, ¿ok? Un cuartito nomás. Y el otro cuartito no lo reservamos. Bueno, vamos entonces. Ya la mano la tengo bien limpiecita. ¿De acuerdo? Muy bien. Si miren, así se hacen los marranitos. En el DF, bueno, yo he platicado con, con personas que viven en el DF, ahí este, les gusta mucho con anís, ¿ok? Si quieren ponerle, le ponen, ¿ok? ¿You understand? Muy bien. Un saludo ahí para Teresita, allá en, en, en la República de Chile. Teresita, no, hombre, Teresita, dice que sabe hablar varios idiomas. Imagínense, yo no sé hablar el mío. Y ella sabe hablar inglés, sabe hablar varios idiomas, me dijo que sabe hablar varios idiomas. Un saludo para ella, felicidades. Dios le bendiga. Yo veo que es una muchacha muy inteligente. Una señorita muy especial. Dios le bendiga allá, donde quiera que esté. Un saludo para ella y sus papás, allá en, en la República de Chile, ¿ok? Y también un saludo para mi amiguita, allá, Beatriz. Beatriz, allá, es de, de Venezuela. Dios le bendiga también a ella y a sus hijas. Bendiciones para ella también. Bien, para mí, todos ustedes son, son, son especiales. Son unas personas muy, 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 de verdad. Gracias por su, 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 su presencia siempre en cada uno de mis videos. Y también un saludo allá para mi amiga Julia y su hija Tania. Bendiciones para ella también. Dios le bendiga allá donde quiera que, que viva. Allá en México, allá es de México, ¿ok? También para, para mi amiga Angélica Mondragón. También bendiciones, allá también nos habla de México. Creo que de México es, no le he puesto mucha atención, pero, Dios les bendiga donde quiera que estén, ¿ok? Bueno, vamos a amasarla aquí, porque aquí necesitamos acá hay un poquito de, como de hule, ¿ok? También está Telma Banderas, creo también. Saludos para ella también. Y saludos para todos ustedes, todos los que me están viendo. Y muchas gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso. Gracias si estás en mi canal de visita. No, no dejes de suscribirte. Aquí estamos. Ven, mira, tenemos más de 900 videos donde puedes aprender a hacer pan bien facilito. Aquí estás en el lugar indicado. Dios te bendiga y adelante. Suscríbete, dale a la campanita y vámonos. Bueno, amiguitos, miren, acá ya le di su amasadita. Vamos a, esta masa, si la dejas mucho tiempo así, así sola, se va endureciendo, se va endureciendo hasta que se pone bien dura. Algo tiene el piloncillo que lo pone, lo reseca, lo pone bien durito, ¿ok? Bueno. Entonces acá está, mira. También tengo uno que se hace con aceite. También ahí está. Bueno, lo pongo a hacer con mantequilla, lo pongo a hacer con manteca de puerco. Tengo de varios, ¿ok? Ahí lo vamos a hacer de varios marranitos. ¿Me hablaron? No, no, verdad, no me hablaron. Ah, bueno. Bueno, déjenme lavarme las manos, por favor. Ok, amiguitos, vamos pues. Ahí está. Ponle su harina abajo para que puedas extenderlo. Con un palote. Allá en Guatemala le dicen, al palote le dicen bolillo. Así se llama en Guatemala. Y le pásame el bolillo. O sea, ya el bolillo es un palote. Ok, amiguitos. Ahí está, miren. Bueno, todo al huececito que ustedes quieran hacerlo, ¿ok? Bueno, ahí está, miren. Aquí ya tenemos la charola ya engrasadita. Vamos entonces a recortar nuestros marranitos. Así. Muy facilito, miren. Ahí está. Ahí estamos. Eso es Toño. Muchas gracias, amiguitos, por acompañar a mi muchacho en Panadería Técnicas con Sergio Junior. Gracias por suscribirse. Ya vi que varios se suscribieron. Muchas gracias por apoyar. Y si quieres seguir apoyando, pues suscríbete. Tiene bonitos videos el muchacho ahí. Pero para que lo apoyes, por favor. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver cuántos van a caber acá. ¿Cuántos van a caber? Y que se nos peguen todos. Eso va a ser lo más... Ahí está. Ya sabes que estos moldes aquí... No te puedo decir en cualquier parte donde lo puedes encontrar. Yo te hablo de aquí, de Houston, Texas. Y ahí sí te digo, bueno, lo venden en la tienda Lulu. Pero en otro lado, no te lo puedo decir donde los venden, porque la verdad, no conozco. Pero eso es de indagarse uno, con las mismas panaderías, o por ahí, uno echándole plática. Le saca a uno donde los venden. Ok. Bueno. Mira. Ahí lo tenemos. Ahí está nuestro... Nuestros marranitos. All right. Very good. Ahí está. Este... Se va así, solito. Ok. Y eso es todo. Todo, todo lo que tenemos que hacer. Así de sencillo. Luego, luego. Se hace esto. Estos marranitos. Ah, y estos marranitos son... Aquí en Estados Unidos. En todas las panaderías, son los más vendibles. Este pan es súper vendible. Creo que supera muchos panes. Muchos panes, de verdad. Mucha gente no... Híjole. Es increíble. Este pan se vende demasiado. Entonces, te lo garantizo que si lo haces y lo metes en paquetitos así de bolsitas y lo vendes, no, olvídate. Hay unos moldecitos pequeñitos, pequeñitos. Y puedes también sacar así de galletitas pequeñas. Y también sacarlas a vender y no. Es muy buen negocio. El marranito, donde quiera, se vende. Yo pensé que... Donde quiera come, ¿verdad? Ya saben ustedes, yo siempre con mis jaladas. Con mis jaladas. Ay, hombre. Pues aquí están. Mire. Se le puede... Los puedes untar, barnizar, como quieras. Pintar, como quieras decir. Con leche evaporada. Con huevito. Con agua. Y si no te gusta, pues no los barnices, ¿ok? Hay lugares donde no les gusta a las personas con barniz. Sade sin barniz, ¿ok? Pero aquí te los voy a mostrar así. Con su barniz. Para que tú veas. Y te voy a dejar unos sin barniz. Para que veas que... Que cómo te quedas si lo haces sin barniz, ¿ok? Hay mucha gente que no le gusta el... El huevo. Entonces lo pueden utilizar. Lo pueden bañar de... De barnizar lo de leche, ¿ok? Ahí está. Bueno. Mira. Nos vamos al horno. Yo lo cocino a bien alta la... La temperatura, ¿ok? Yo lo cocino a 380 grados Fahrenheit. O ya sea a 230 o 240 grados centígrados. Y le doy entre 12 a 15 minutos. Para que se cocine. Porque cuando lo cocinas fuerte, te va a salir suavecito. Y cuando lo cocinas muy bajito, te va a salir tostado. Tú eres el que eliges como lo quieres. ¿Sale? Bueno, a ver pues. Ok, amiguitos. Miren. Así nos quedaron. Excelente. Miren. Ahí está el que no tiene... El que no tiene huevo. Miren. Y estos son los que tienen huevito. Miren. Así quedaron. Delicioso. Esperemos que se enfríen. Y pues entonces le damos... El visto bueno. Ay, miren. Les di este... A 17 minutos. Así de fuerte el calor. 17 minutos. Y te queda excelente. No te quedan así. Te quedan suavecitos por encima. Ok. Ok, amigos. Miren. Ya está frío. Ahora. Miren. Solita despegan. Miren. Ahí está. Así, miren. Fácil, fácil. Alright. Very good. Ahí está. Esta fue la que no le pusimos huevito. Sale así. Ok. Y ves, miren. Salen bien grandecitos. Bien riquísimos. Ah, hombre. Bárbaro. Mira. Mira. Esta fue la que hicimos. Mira. Mira. Riquísima. Mira. Delicioso. Bueno, amiguitos. Ahí están los marranitos. Excelente receta. Para que la trabajes ahí en tu casita. O en la panadería. O en la panadería. O donde quieras. Bueno. Bueno, amigos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Por estar aquí en panadería. Paso a paso. Muchas gracias. Que la paz de mi señor Jesús. Mora en sus corazones. Gracias por estar aquí. Derecho. O sea, riquísimo. Tienen un sabor fenomenal. Y como les digo. Garantizado este pan. Es de mucha venta. Y ustedes. Pueden hacerlo. Allí en su casita. Y empaquetarlos. Lo empaquetan en. En bolsitas. De. Por decir. De cinco. Así como estas. Así. De cinco. En bolsita. Y los venden. Al precio de cuatro. Y con su precio. Y van a ver. Se vende bastante. Bueno. Dios les bendiga. Que la paz de Jesús. Mora en sus corazones. Y hasta la próxima. En otro nuevo video. Por favor. No dejes. De suscribirte. Y darle a la campanita. Y. Darle like. Y publicar mis videos. Muchas gracias. Dios te bendiga. Hasta la próxima.